La Agencia Internacional Calificadora de Riesgo Standard ePort anunció que luego de revisar la perspectiva de calificación de largo plazo para Guatemala, cambió de estable a positiva la valoración de su economía, gracias a las expectativas de crecimiento y estabilidad macroeconómica. Según una información del SIP divulgada en su portal web, la estabilidad macroeconómica y prudencia al fiscal de Guatemala han fortalecido la dinámica de crecimiento del PIB como consecuencia de las acciones implementadas por el gobierno. A decir de la empresa especializada en calificación de riesgo país, la notable recuperación económica en 2021 y las expectativas de crecimiento para los próximos años, a pesar del desafiante contexto internacional, contribuyeron a una reducción del déficit fiscal mayor a la esperada el año pasado. En el comunicado se indica que la economía de Guatemala creció 8% en 2021, respaldada por una reapertura tempranada de la economía, por un respaldo monetario y fiscal sin precedentes y por las remesas. Además, señala que aún se debe tomar medidas adicionales para promover el crecimiento a largo plazo.